Me encanta porque ya cambiamos de temperatura, ya estamos en la primera ronda, ya estamos relatando el ancien, Max Uhas quería llevarse la primer kill contra Leo Monster, no podía ganar el choque, 5 vs 4, un jugador sin chaleco en este caso, Beat, que porta las pinzas para poder defusear en la mitad del tiempo, DGT in the corner, intentando impactar, esa fue para el chat completamente, 5 vs 3, Beat, el primero en llevarse una kill en el pistol para los chicos de la violeta, segunda kill para Beat, no podía conectar la tercera porque Jota ponía su pegue por encima del del capitán, pero todavía trae en el side, podía escapar para Dona, pero no terminaba de llevarse la kill, no puede escapar hacia el sector de medio, va a tener que ganarle el choque a 3 que no se lo permite, 2 vs 2, el C4 en posesión de la violeta, 25 segundos para que termine la ronda en el 2 vs 2 de espalda, lo agarra Wood a Rocks, lo deja con toda la responsabilidad en los sombras al niño maravilla, que está mirando para el lado equivocado, pero que reacciona a tiempo para poder intentar llevarse la kill contra Leo Monster, habilitaba a su compañero Wood para que empiece a adelantar para medio, Jota que caía, pero atento Wood con el rodeo, se estaba quedando con la baja sobre Beat, quedaba Max y DGT, ahora Danoco firme, le gana, no, me lo dio contra DGT, quedaba en 4 puntos, en medio Max, decime que sí, se lo llevaron a Leo, no podía contratarte, le pegaba, lo dejaba en 27, segundos quedan para que intente hacer el milagro DGT, revisando posiciones, pasando por el side de A, poco tiempo en el contador, poco tiempo para DGT que tiene que correr y corriendo, ya se canta su posición, lo esperaba Wood, se lo lleva, ronda y mapa para Braavos. 9-7 está intentando agotar el tiempo para que justamente Braavos también agote, pero sus recursos, vi, quedaba muy tocado, reaccionaba perfectamente Leo Monster con esa Galel, DGT devuelve gentilezas, es el 3 vs 3, Jota queda solo y no pudo desarticular el ataque, se mandaba Danoco por los dos, con mucha confianza, de nada, servía contra Max, pero se mandaba un segundo y Max también estaba atento contra ese, contra ese, pero Rox necesitaba darle una mano, 1 vs 2, y no le permite hacer nada el cachorro. Todavía no se está cantada la entrada, pero ya pasaron varios para el side de B, sin embargo están esperando para hacer el ingreso al side de A, si no me equivoco, se tiran los ductos, Max Suge se encontraba perdido, a Wood, Leo Monster esperando, y sí, me parece que la entrada va a ser para el side de A, giro, por más que el de B esté totalmente clear, no se mueve la gente de Braavos Gaming, empiezan a llevar las latas, el humo para tirarse al ducto, se gasta todas las balas, Danoco se lleva a la primera, se manda detrás del ducto, lo tosquea, le pone el pecho, lo maquea, no, no, quien se gritaba de paso, se lo lleva con la faca, también conseguirá la King DGT, es un 3 vs 2, 10 segundos, che, para plantar la C4, va a llegar Sirro. ¡Qué locura! King más importante de la ronda se la lleva, encerradísimo, entre los ductos, Tarte, él lo va a encontrar, lo deja muy tocado, sale a cubrir el SP, tiene que llegar a su compañero, excelente, el trade es un 3 vs 5 ahora, Bit, avanzando para Secret, ah, no, estaba en un cumple total de Wood con la faca en mano, y viste, estaba esperándolo, con el cuchillo de tenedor en la mano, también Potti, estaba Danoco, le ganaba a Bit, 2 vs 4 ahora, la pop flash que va a tirar Danoco, se asoma, encuentra la King, sí, guarda, 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 se está empezando a complicar, desde rampa se tiraba y quedaban 36 de vida, sigue piqueando, no le importa nada, quieren pasar al side de A, y ahí está esperando alguien, consiguieron muchas kills, lo que no consiguieron es el ingreso a un side, Tartel, detrás del segundo ducto, trae, revisa a la derecha con mucha cautela, Tartel a punto de asomarse con la 1 vs 4, va a salir junto a tiempo para la primera kill, pero el trade de Max Uhas, ahora va a plantar, parecía dominada la ronda, y si, conseguían la última, 11 a 4, esperando con la USP, se mostraba muy de costado, le llegaba a ver la punta del silenciador, Tartel, y no desaprovechaba esa oportunidad, dejece tampoco la oportunidad de poder descontarse a dos jugadores, Wood pone la situación empatada, otra vez más, Bit, 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 9 de vida para Bit, 0 de vida para Bit, porque Tartel no se conformaba con una sola kill, sino que tenía que llevarse 3, la tortuga tiene hambre, Max tiene lechuga, no, Max tiene vales en el cuerpo, se prolonga mucho, pero al final sí, le da de comer un poquito, finalmente era plomo, le pegaba mientras se estaba moviendo Max, está completamente loco, busca a la izquierda al lado de la caja, y también busca para arriba del side, que es donde está otro de sus rivales, se dio cuenta de que le había subido, había escuchado el ruido, por eso va directamente a buscar arriba de la rampa, no te la pudo creer Max, 1 vs 1 contra J, Wood está completamente sentenciado en ronda, DGT, asegura la segunda, trae, dale tercera, pero le devuelven una a Woody instantáneamente, Rocks puede tener la llave de la partida, puede tener la llave del empate, Rocks, 1 vs 2 en esta posición del mapa, llega a reaccionar Woody, pero no podía conectar el trade, 4 vs 1, todo en manos de J, todo en manos del brasileño, se le abre Max, y es empate, 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 y es DAS 2 el que define la serie, con 9 Z, 1 a 1. Segundos de silencio, presión para medio, la flash que llegaba, Leo Mons se retrocede, Danoco con el fuego abruzado, asoma, Maxi, DGT, doble kill, 20 y DGT también, solamente Wood saca una baja, Tartle que estaba esperando desde B, la información de 9 Z que va llevando, y ahora no se desesperan, Trae que se queda marcando información en medio, Tartle no se muestra el side de A, que ahora sí van a estar localizando que está liberado, avanza Tartle por medio, lo estaba esperando Trae, Tartle, le gana Trae, primera baja para él, necesita un clutch, 1 contra 4 estaba, se mete adentro del side de B, nos calmamos con un gran inicio de 9 Z, con un Bravos Gaming, que tiene AWP en manos de Wood, y con un Trae que tiene ganas de shutear, a ver, a ver, ¡qué mala idea, qué mala idea hacerle el baiteo! a Trae que le vuela la cabeza a Danoco, ya el control de baranda está por la gente de Bravos, en fondo no venía nadie, Trae se va a estar quedando con AWP, justamente desde fondo, mientras que Tartle cubre las espaldas de un posible rodeo para medio, atento DGT que tuviste una chance, quiero que tengas efectividad a la hora de asomarte, ¡sí! encuentra a Tartle, le van a comer por abajo, DGT guardia contra J, ¿dónde estaba Rox? Rox desde Fade, descuenta primero, uno contra uno, ¡tres puntos de vida para Danoco! ¡Rox y Rondo para 9Z! Depende de cómo usan el humo, ah no, tiene bastantes, primera baja de parte de Beat, descontaba a Wood, que era encima el AWP, el humo que caía para tratar de zafar en fosa, le van a comer todo, se les tiran encima del auto, no importa absolutamente nada, las pirañas de 9Z, acá el incendiario, al auto otra más, ¡excelente! todo, todo le sale bien a 9Z, daño sobre Rox, sobre DGT también, primera baja para Tartle, la conseguía ciega, va a estar tirando el humo, perfecto Tartle, Danoco que también le hacía una baja a Beat, que lo estaba tradeando, Beat que sale a buscar, detrás de los humos, detrás de los fuegos, se sigue escondiendo Tartle, con una pop flash, que tiraba, para seguir ganando tiempo, lo van buscando, lo van encontrando, pero no, Tartle se lo lleva Beat, y la C4, y la C4, que quedaba en posición, de la defensa de Tartle, ¡cuál tiro de Tartle! Max cortalo, Max cortalo, Max, lo dejaba en 39 puntos de vida, Trey que va a plantar la C4, uno versus uno, ambos con A, WP, hasta que ahora va a piquear el salto, Wood, no, va con una P, ¡TRY! No hay nadie más del side A, ¡TRY! Sobre Danoco, Trey que no podía pegar la segunda bala, van a tratar de dominar, para fondo, y luego sí, buscar más opciones, se le planta a Wood, está pinchado, ya TRY, no sabe qué le pasó para la caja, se va a abrir, se va a abrir Danoco, no lo va a ver, no va a ver por la mirada del scout, TRY, perdía contra Wood finalmente, el scout ganaba, ese duelo parcial, pero tenemos un 4 versus 3, pinchaba de vuelta a Wood, quedaba en uno de vida, ¡MAS! Sobre Leo, lo corren ahora Wood, que quedaba en coma, ¿Dónde está Jota? Aparece Jota, descuenta uno, descuenta dos, Jota es de medio, quedaba muy lejos, tiene que pegar toda la vuelta por grande, empieza a desactivar Rocks, la cobertura que tiene que llegar, porque Wood se iba eliminado, Jota, Jota, Jota que va contra Max, sigue desactivando, desactive cachorro, desactive, baja de Max, ronda para la violeta, 13 a 6, la habilitación que llegaba para Beat en fondo, nadie se asomaba, se escuchaba el fuego, el DGT reaccionaba a tiempo, pero TARTLE, en fondo, ganaba la baja sobre Beat, y la C4 empieza a virar su rumbo para el side de B, que queda absolutamente al descubierto, Rocks se encuentra uno, tradea la MP9 por un AK, y ahora sabe que la entrada es para el side de B, Rocks se planta desde puerta, Rocks entra al B, Rocks entra al B, esto es muy bueno igual, es muy bueno lo que hace Bravos, es muy bueno como ahora giran de vuelta y van para baranda, TRI desde el fondo, impacta sobre TARTLE, 3 contra 3, TRI, consigue la segunda baja para él, que ganó a jugadores, gana Rocks en medio, que lo busca TRI, TRI que ya se fue del lugar, que se esconde de fondo, ¡Nueve Zeta! ¡Vamos Ronda Mapa! ¡Nueve Zeta campeón! ¡Campeón! ¡Nueve Zeta campeón de Latin Power! ¡Nos vamos entonces! ¿A dónde nos vamos? ¡A la Blas Premier la violeta! ¡Exactamente! ¡De derechito para Blas Premier!